Muy buenas noches, muy buenas noches, bienvenidos a Ritual Exploraciones y Segretos Mágicos. Esto que van a ver ustedes es un trabajo que sirve para desbloquear a aquellos y aquellas que creen que están bloqueados, que no pueden avanzar ni para adelante ni para atrás, ni para adelante ni para atrás, del norte al sur, de este a oeste. Le decimos este trabajo, que así sea y que así sea. Adri, aquí está este trabajo. Lo que pretendemos con este trabajo es desbloquear, desbloquear a una persona para volver a abrirle los caminos, para permitirle abrirle los caminos. Borramos este plazo. El orden de los factores no altera el producto. Aquí tengo un frasco reciclado con tapa. Y vamos a hacer una base de endulzamiento. Ustedes saben que todo lo bueno, que todo lo bueno, termina, contiene, o es la base de cosas buenas. El endulzamiento que vamos a preparar, obviamente, tiene cosas buenas. Canela molida. Canela en polvo. Quienes me siguen con tiempo, saben que lo que estamos hablando es lo que es. Azúcar. Y vamos a introducir miel. A este trabajo. Un poco de miel más, un poco de miel más. Porque esta será la base que recibirá nuestro trabajo. Más 34, 6, 40, 30, 23, 23. Más 34, 6, 40, 30, 23, 23. Todo se trabaja con palos. Cuchara de palo. Para hacer esta mezcla, para introducir cualquier cosa que queramos introducir. Con la base de la cuchara hacemos este sonido. Que así sea. Que así sea y que así sea. Esa es la base del endulzamiento. Puedes hacer esto primero o esto también primero. Aquí dejamos este trabajo. Vamos a sacar una cabeza de ajos. Y la cabeza de ajos tiene que estar buena. Nueva. Sana. Entera. Con esta cabeza de ajos vamos a absorber todo lo negativo. Todos esos problemas, esas tensiones, esas frustraciones, esos miedos, esos temores. Que se quemen aquí, que se cocinen aquí, que después terminará en agua dulce. Por lo cual, todo lo que termine en agua dulce, todo bueno se convertirá. En todo bueno se convertirá. En todo bueno se convertirá. Aquí se quedan todos los obstáculos. De personas y de situaciones que nos vamos a encontrar en el camino. Aquí voy a escribir el nombre, por ejemplo, yo voy a empezar. Y en vez de escribir por aquí, de derecha, de izquierda a derecha, yo voy a escribir de derecha a izquierda. He separado. He separado. Para mostrar una partecita, ya está escrito aquí. Traigo esto para acá. Vamos a aprovechar de la potencia que tienen estas especies aromáticas como es los clavos de olor. Tres necesito, ahí cayeron cuatro. Tres necesito. El clavo de olor es como la canela. Tiene una especie de aromatización y tiene un sabor. Un sabor. Y esto lo vamos a incrustar. En el ajo. Madre mía, sí que está fuerte. No me quedan los dedos. Porque de encarincar, necesito una raja, no una rama, una raja de canela. La raja tiene que salir y hacerse aquí. Miren. Una raja. La voy a clavar. La voy a clavar aquí. La voy a clavar como también la puedo tirar aquí en el plato. Un anís estrellado. Un anís estrellado que nos permitirá traer todo lo bueno, todo lo que estamos pidiendo para el cambio. Todo lo que estamos pidiendo para el cambio. Ahí está el anís estrellado. Una hojita de laurel. Que se vaya desprendiendo del peso que de la mochila que carga. Que se vaya desprendiendo. Que se vaya soltando. Que vaya liberando. Que venga un nuevo avanzar. Que venga un nuevo comenzar. Que venga como un nuevo amanecer. Que así sea, señor. Que así sea. Vamos a incrustar bien. Ahí. Ahí. Se abrió el anís estrellado. Quiero colocar aquí. Aquí. Aquí quito de encima. Cualquier tipo de perfume yo tengo de canela. Más perfumado no puede estar el trabajo. O sea, más llamativo. Más aromático no puede estar. Más canela en polvo. Tengo aquí el romero seco. Que como el fresco sirve. Abrimos los caminos. Abrimos los caminos. Abrimos los caminos. Y vamos a usar miel. Y vamos a usar con la miel. Una cruz. De arriba abajo. Del norte a sur. De este a oeste. De oeste a este. De este a oeste. De oeste a este. Y ya tenemos nuestra cruz. Ahora sí. Con mucho cuidado. Con mucho cuidado vamos a encender. Este trabajo. Al encender vamos a quemar. Vamos a destruir. Ah, pero no le eché el alcohol. No le eché el alcohol. Primero va el alcohol. ¿Cómo va a encender? ¿Cómo va a encender? Qué bruto, qué bruto, qué bruto. A ver si puedo rescatar la cebilla que tengo aquí. Sí. Abrir aquí empieza el trabajo. Que todo lo malo se queme aquí. Que todo lo malo se consuma aquí. Que todo lo bueno llegue por el aroma. Por el olor. Por el perfume. Que todo lo malo se queme aquí. Que todo lo malo se queme aquí. Que todo lo bueno venga por el aroma. Por el perfume. Que venga, que venga, que venga. Que venga, que venga, que venga. Que venga, que venga. Que venga, que venga todo lo bueno. Que venga, que venga, que venga. Que venga, que venga, que venga. Que venga, que venga, que venga. Que venga, que venga, que venga todo lo bueno. Que venga todo lo bueno. Que venga, que venga, que venga. Claro, que venga, que venga, que venga. Que se vaya a todo lo malo. Que se vaya a todo lo malo. que se vaya a todo lo malo que se vaya a todo lo malo sigue quemando el ajo sigue quemando el ajo que se vaya a todo lo malo para afuera para afuera para afuera Para afuera, para afuera, para afuera. Y ahora todo lo bueno. Todo lo bueno. Sigue prendido, ¿eh? Mucho cuidado con el fuego. Sigue prendido. Más 34, 6, 40, 30, 23, 23. Trabajo de desbloqueo. Yo soy Luis. Solo mensajes cortos y mensajes de voz cortos y precisos de lo que la persona quiere estar conmigo. Ahí está parpadeando. Ahí está parpadeando. Yo creo que ya está. Voy a recoger. Quema, 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 quema. En este trabajo de endulzamiento vamos a colocar a Adria este trabajo. Para que todo lo bueno empiece a partir de ahora. Con una energía buena. Con cosas buenas que estamos pidiendo. Con un trabajo bueno. Aquí no hay maldad. Aquí no hay daño. No hacemos daño a nadie. Tenemos que hacer que esto pase. Aquí es donde está haciendo todo el problema. Está como zancuchada la cabeza de ajo, pero no es la primera vez que me hace esto. Ahí está entrando. Ahí está el trabajo. Cayó directamente. Hasta me he agitado. Aquí está Adria el trabajo. Vamos a tenerle paciencia. Vamos a tenerle fe. Aquí todo lo bueno va a volver. Todo el agua va a llegar a su cauce. Todo el agua va a llegar a su cauce. Poco a poco nos vamos a sorprender de las cosas buenas que van a salir de aquí. Que así sea. Que así sea. Que así sea. Este es un trabajo. Me he agitado, perdón. Este es un trabajo para desbloquear a una persona en tres situaciones. Trabajo, amor y saludo. Quitemos todo lo malo para que vengan cosas buenas. Más 34 6 40 30 23 23. Yo soy Luis. Hasta pronto.